Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor García Rubio, vivo en Cuba, la provincia de Holguín. Le hago videos sobre la ciudad a las personas que manden la dirección. Por esto no le cobro nada a nadie. Estamos aquí en la calle 14 del reparto El Llano. Esta es Libertad. De ahí para allá es El Llano. Y para atrás de mí, entonces el reparto es allá. Aquí vinimos para hacerle un videíto a un suscriptor. Eduardo, en la calle 14 entre Libertad y Maceo. Pues aquí estamos, Eduardo. Para complacerte en tu videíto. ¡Suscríbete al canal! Aquí es un edificio. Aquí es un edificio. Y entonces aquí casa. Bueno, a los suscriptores, muchas gracias. Como siempre, agradecido que se sigan suscribiendo, que sigan compartiendo, den like y sobre todo, ya les he dicho, vean el videíto completo. Por ahí es donde lo monetizamos, todavía no lo hacemos, pero bueno. Vamos guardando las horas ahí, para cuando podamos hacerlo. Quisiera que me dijeran si han visto alguna promoción en mis videos. Algunas personas me han dicho que, o una persona me ha dicho que lo han visto. Pero YouTube no ha contactado conmigo. No sé si eso pueda suceder. Eso allí es donde estaban los caballitos. Y el solar, ese que ustedes ven ahí, todo eso, que es grande, que se ve para allá. Las matas esas. Ahí estaban los famosos caballitos. Bueno, aquí hay una bodega. La Loma. Bueno, Eduardo, aquí llegamos ahora a Maceo. Está ahí en el palacio de los novios. Cuántos se deben haber casado aquí. Vamos a filmar aquí para que lo vean. Parece que ya están celebrando. Hay música. Ya que estamos aquí, pues, se lo filmamos. Para todas aquellas personas que se casaron aquí, pues, puedan recordar. Parece que están celebrando una boda ahí. El palacio de los matrimonios aquí en Holguín. Y vean la Loma de la Cruz. Y entonces, este solar que ustedes ven aquí. ¿Ven? Ahí estaban los caballitos. Aquí estaba la estrella. No sé si recuerdan eso de los caballitos y la estrella grande que había ahí. Que había un helicóptero. Muchos dicen, me han escrito, ¿no? Que no se acuerdan del helicóptero. Yo sí me acuerdo. O que me encarameo muchas veces. Bueno, gracias a Eduardo que pidió este videíto. Pues, vamos a extenderlo hasta acá. El palacio y los caballitos. Espero que los demás los disfruten también. Y Eduardo también, porque seguro que unas cuantas veces vino aquí y pasó por aquí. Y bueno, los suscriptores que han recargado, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Seguimos haciendo videíto. Entonces me preguntan cuál es la mejor. La mejor, claro, que es la de las 30 gigas, ¿no? El saldo es más de las 30 gigas. Porque ahora hacen una sola de saldo nada más. Pero bueno, como dice el dicho, caballo regalado no se le mire el conmigo. Así que lo que ustedes nos pongan, nosotros estamos agradecidos por la ayuda que nos dan para poder seguir haciendo el videíto. calle 14, entre Maseo y Libertad, reparto el llano. Porque de libertad para allá, entonces reparto se haya. Nosotros estamos aquí en el reparto el llano, con placer haciendo el subcriptor Jorge. Bueno, ahora vamos a ver si las fuerzas nos dan, pues vamos a quedar otro lejos, al Sidiaspino. Trato los domingos de hacer todo esto que quedan lejos. Así que no se desesperen, yo a todos les voy a hacer los videítos. sin ningún tipo de problema. Pero bueno, tengo que aprovechar el domingo para hacer los que están lejos. Así que todos van a ser complacidos. Si alguno se me ha olvidado, no sé, me haya escrito y no se lo he hecho, ustedes me lo vuelven a escribir, me lo vuelven a pedir. Sin ningún tipo de problema, yo se los hago. Este es un pedacito de calle nada más aquí, entre las calles cortas de Holguín, una cuadra nada más. Esa es más corta que La Habana. Y bueno, todo eso de Holguineros que están ausentes, dentro y fuera del país. Ya vieron, estamos ayudando a las personas que quieren comprar sus casitas, me mandan en el reparto tal, búscame tal cosa y ahí estamos. Así que podemos ayudarlo a encontrar todo lo que ustedes quieran. Mientras que esté dentro de nuestras posibilidades, nos ayudamos. Igual que a los extranjeros también que quieren que lo ayudemos. Pues nada, escriben y nosotros lo ayudamos. ¿Ven en qué casita más bonita es esa? Muy bonita. Bueno, espero que te haya gustado, Eduardo, que lo compartas en familia. y entonces a todos los demás pasen buen día. Un domingo tranquilo, descansando para mañana empezar la faena de la semana de nuevo. Bueno, pasen buen día, cuídense.